El analista Francisco Samper expresó que podría incrementar el número de nicaragüenses que abandonen el país de continuar la crisis producto del desempleo. En primer lugar significa que va a haber más desempleo, va a continuar decreciendo el empleo y va a continuar la informalidad en el trabajo, que eso es grave para el país, es grave para poder desarrollar la economía. Lo otro es que el salario se va a mantener estancado, el salario de los trabajadores, el salario de los empleados que tiene casi ya dos años estar congelados y no solamente me refiero al salario mínimo, sino al salario en general de las personas y de los trabajadores. El salario mínimo yo creo que también se va a estancar, a lo sumo va a crecer un rango de 3 a 5%, de tal manera que va a haber serias dificultades para la gente. ¿Esto va a generar que la población busque cómo migrar, irse del país? Sí, mira, uno de los factores que la gente está viendo como posibilidad y perspectiva es irse del país, que no hay empleo, los salarios continúan congelados y un factor esencial, que no hay inversiones. La inversión privada ha decaído, la construcción está de capa caída, el turismo está colapsado, de tal manera que como no hay confianza en la jurídica por parte de los inversionistas, entonces la inversión va a caer y la inversión pública es baja. Entonces eso no genera empleo y eso va a provocar que la gente tenga dentro de su horizonte y perspectiva irse a Costa Rica, a Panamá, a España y a otros países. Agrega que se prevé que haya menos inversión, producto que el próximo año va a ser año electoral. Los inversionistas van a ver cuáles van a ser las expectativas, no van a ver cuáles son los resultados y esto va a conducir también a cierto parálisis de la economía. De tal manera que yo pienso que también el próximo año va a haber un decrecimiento de la economía. No se necesita ser economista o más para proyectar de que también, dadas las condiciones políticas del próximo año, no va a haber crecimiento económico. Noticias 12, Darlen Tellez.